El Día de Muertos es una de las festividades más importantes en México. Con la cercanía del 1 y 2 de noviembre, tanto padres de familia como estudiantes se preguntan si habrá clases durante estos días. Según el Calendario Escolar 2024-2025 de la Secretaría de Educación Pública SEP, el 1 de noviembre será un día de clases normales para los estudiantes de educación básica, mientras que el 2 de noviembre cae este año en sábado, lo que significa que los alumnos no tendrán que ir a las aulas.